La Secretaría de Economía pondrá a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas un documento para guiarlas e impulsar su actividad de exportación. A vida cuenta que en México el porcentaje de micros y pequeños negocios exporta el 1% del total de las exportaciones mexicanas, cuando en Canadá representa el 15% de su mercado exportador. La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, refirió que México tiene 13 tratados comerciales que abarcan 50 países y allí pueden entrar nuestras exportaciones libres de aranceles, sin pagar impuestos o con cuotas muy reducidas. Se buscará que las MIPIMES mexicanas tengan la información y si bien no todas podrán exportar. Aquellas que lo hagan podrán demostrar su experiencia, la ruta que sí funciona en una región u otra del mundo, así como desarrollar otro tipo de empresas. Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, Sergio Silva Castañeda, expuso que el documento se pondrá a disposición en la plataforma www.mipimes.mx, donde también podrán hallar información de mercado solidario, cursos en línea, certificaciones y capacitación. Mencionó que México está trazado en empresas pequeñas que puedan exportar porque la mayor parte de las exportaciones las hacen empresas grandes. Esto es así también porque las micro y pequeñas empresas no cuentan con la información de cómo exportar y eso lo respondió uno de cada tres empresarios, sobre todo cuando estas empresas aportan el 72% de los empleos en el país a través de 41 millones de MIPIMES.